Me parece que momentos difíciles han hecho que se una México, que se una en torno a quienes más lo necesitan y a quienes tienen un reto y un problema que se ha atendido con cualidad y desde aquí, desde Calapa, queremos reconocer al gobierno de la República que ha estado a la altura de las circunstancias y no ha dejado de atender con sensibilidad y templanza a quien más lo requiere. Uno de esos síntomas es precisamente las acciones que hoy el Issste está implementada en toda la República y hoy a nombre de todos los jalapeños y por supuesto de los beneficiados derechohabientes de este préstamo café para contingencias hoy se les agradece muchísimo. Por favor, llévenle a nombre de todos los jalapeños un saludo respetuoso al señor director general del Issste del C. Reyes. Jalapa no ha sido ajeno a estos esfuerzos. Hemos sido testigos de cómo la generosidad, la solidaridad y el amor de los jalapeños para con el prójimo es invariable. Se han llevado toneladas y toneladas de apoyo, de ayuda a nuestros hermanos de Chiapas, de Moreno, de Puebla, de Guajaja y a la Ciudad de México, constatando el gran espíritu que tienen todos los jalapeños. ¡Nuestra capital!